No, no, de Pepe no, de Pepe no. ¿Qué pasó? Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice mi soncito? Para que lo bailen los viejitos. Ya nos va a empezar a bailar mi compadre Pepe. Báilalas, Pepe, muévelas. Que se les quita el frío. ¡Egroñas! Y su galón es Genaro. Oye, ¿cómo dice mi soncito? Para que lo bailen los viejitos. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué es mi soncito? La iguala tóxica. ¡Ani Velasco! ¿Qué es? Señores, con este son, que dedico a los viejitos. ¿A quién? Yo me presento en los sitios, con toda mi piracito. ¡Ay! Oye, ¿cómo dice mi soncito? Para que lo bailen los viejitos. Oye, ¿cómo dice mi soncito? Chula la reglota para la familia Zabaleta. ¿Qué dice? Si tú tienes tu viejito. Llegó el gemelo. ¿Por qué pongas a buscar? Colonia Pincín. Para Pedro Ruiz. Y el pasito. Y el pasito. Y el abrazón, soncito. ¡Ah! Oye, ¿cómo dice mi soncito? Para que lo bailen los viejitos. Oye, ¿cómo dice mi soncito? Vámonos para mi camarito Fernando. Salsero. Ahora para terminar. A Salsu. 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 Vamos todos a bailar. ¡A la abuelita! A Salsu. A Salsu. A Salsu. A Salsu. A Salsu. A Salsu. Para bailar este somos uno. ¿Qué, qué es? No importa la edad. Si se tiene esa locura. Abuelito. Así decía mamá. Soy tu nieto. Por los años del cuarenta. No importa la edad. Si usted llega a los setenta. Para bailar este somos uno. Nueva producción es Gasper. Para bailar este somos uno. Saludos para las playeras. Escuchando al Magist. Haciendo playeras. A ti ver el diseño navideño. Chetman. Luego de todo Spiderman ahí con el Magist. Nuevo diseño. Chetman. ¿Qué es el play table? Para bailar este somos uno. No importa la edad. Soy ña ña ña. Abuelito. Abuelito, soy tu ñaño. Ay, caramba. ¿Qué? Mira qué tromboncito. Para chocos con dos, eh. Oye, qué sabor. Oye, qué trombón. Ay, yo quiero bailar con esa chiquitita. Cámbale. Cámbale. Para los chapis. La un guinar. No solo para la fresa. Ay, ya llegó la fresa. Vierta, viejo. Oye, qué trombón. ¿Qué? Para el city. A mi compadre El son de los viejitos De la Guerrero Para bailar con mucho ritmo Mucho ritmo, mucho sabor El son de los viejitos Si tú tienes tu viejito Ay mi hijo, ay mi nieto Palpachón Porque se pueden Con el son de los viejitos El son de los viejitos Es el gásper de él Cómo trabaja Y dice Llevan los inseparables Cholula, Puebla No lo veo bien Ve a verlo Ve a escucharlo Nos está grabando Véngase trombones Colmenos Toma la ermita Dale lejos La máquina Víceps 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 Axel Navas Perdón Navas Ya lo veo bien Maldito Torres Se está acabando mis ojos Gurúas Navas Primo de Mario Navas Víceps Oye que sabe Esta noche Los Brothers Salsa Que son de los viejitos Con mucho ritmo Hoy lo tomamos Que son de los viejitos Con mucho ritmo Que son de los viejitos Con fin Que son de los viejitos Si tú tienes tu viejito Sácalo Sácalo pronto A gozar Lleva la mano De San Pancho El Grande Con Vitorio 7 El Chava En el Oriente San Francisco En el Oriente Ay por favor Paren la puerta Víceps Torrecito Ferrando Torrecito Castelolcos Calle 3 Michapis Santo Domingo Callacán El son de los viejitos Con fin El son de los viejitos ¿Qué son? El son de los viejitos Oye viejito No quiere Que ya no baile El son de los viejitos Que rico Sabroso Ay mire El son de los viejitos La vieja que viene El viejito La agarra la chiquita Está chiquita Su cinturita Ay yo no quiero Que te diga Que la gente Quiero que te diga Que la gente Te pago el Pepe Está chiquito Qué bonito Se mueve sus piecitas El Pepe ¿Cómo se llama? Oye como dice Mi son Si Escúntalo Esta noche Para ustedes Como dice Oye como dice